En estos momentos, en las oficinas de MTV, están siendo analizados los pedidos de la teleaudiencia. Se viven momentos de tensión, la correspondencia está siendo clasificada. Está de más decir que todo está generando intensas polémicas. Dicen que no van a dar declaraciones. Los 100 más pedidos del 2001, este sábado a las 2. No, no, no.